MTS es la red que reúne a los ferreteros de verdad, que están presentes en todo Chile. Los invito a conocer algunos de ellos. En Ferretería Sur, por más de 70 años, hemos venido brindando calidad a nuestros clientes y amigos de Valdivia. ¡Somos Ferreteros de verdad! Con los mejores precios y en la comodidad de nuestras tres tiendas. Lo mejor en ferretería y construcción está en Ferretería Sur. Porque somos ferreteros de verdad. ¡Te entendemos mejor! Busca tu ferretería MTS más cercana en mts.cl